La destacada actriz Ana Ivanova está ofreciendo capacitación para estudiantes de teatros, amantes del cine y la ciudadanía en general sobre la actuación ante cámaras. Estoy muy contenta, esta actividad forma parte del ciclo de cine europeo que es financiado por la Unión Europea y este taller de actuación ante cámaras también financiado por la Unión Europea en articulación con la Universidad Nacional de Itapúa y el Centro Cultural Paraguayo Alemán en Encarnación. Así que estoy feliz de que todas las instituciones se unan un poquitito para poder mejorar, mejorar, sembrar un poquitito y compartir. Viniendo acá con este grupo maravilloso de estudiantes que vienen a enseñarme y a compartir conmigo también. Este es un taller práctico para personas que tienen experiencia en teatro, ante cámaras y personas que no tienen experiencia. Entonces es una jornada de tres días, una capacitación de cuatro horas aproximadamente. Todas las clases son absolutamente prácticas. Estamos en este momento en la Universidad Nacional de Itapúa, que nos cede el espacio, la casa, el equipo, la logística, la gente, ¿verdad? Gracias a la gestión del Centro Cultural Paraguayo Alemán en Encarnación. Entonces las clases son prácticas, la gente puede rápidamente tener herramientas y verse ante cámaras, ¿verdad? Para aprender sobre cómo aprovechar mejor los gestos, las emociones, el texto, ¿verdad? Herramientas que yo creo que van a servir. Y también es un lugar de encuentro porque vienen de distintos elencos de teatro y de distintos lugares. También tenemos gente de posadas. Así que me parece que esta actividad va a ser muy provechosa para Encarnación y que va a dar sus frutos seguramente pronto. Me gusta mucho, sobre todo veo la disciplina. Yo creo que el arte es mucha disciplina y mucha entrega. Un taller difícil porque son muchas horas, es intenso, requiere mucha concentración, mucho compromiso. Y yo estoy sorprendida realmente de los resultados. Así que creo que van a ser visibles los resultados de este taller pronto. No se descarta la posibilidad de extender este tipo de cursos en otros distritos del departamento. El objetivo es potenciar la capacidad de los participantes. Una actividad que forma parte de un convenio del Centro Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación con la Unión Europea y varias universidades departamentales.